La Cacicada de Meritxell Batet 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 El PNV continuará exprimiendo la vaca española con la constancia y habilidad que le caracteriza Miras que ERC seguirá siendo engañada por el PSOE y le darán alguna migaja del festín. Sánchez es mucho más listo que ellos y conoce sus debilidades. Estuvo a punto de conseguir el voto de los dos diputados de UPN gracias al adyecto comportamiento del presidente del partido, Javier Esparza, que es capaz de traicionar a sus votantes con tal de obtener algunas ventajas locales. Este es precisamente unos graves problemas de la política española como consecuencia del sistema electoral y del ocaso del bipartidismo imperfecto. Los localismos hacen que nadie mire el interés del conjunto en aras de lograr réditos personales. El caso de Teruel existe y el diputado Guitarte es la expresión de un modelo que comenzó con la transición con el PNV y CIU y que se ha ido agravando hasta nuestros días. No es importante el tamaño, sino la capacidad de chantaje. Cacicada y León es la próxima estación en este proceso porque Sánchez está interesado, algo que entiendo, aunque no comparto, en que sobrevive a ciudadanos para perjudicar al PP y que las plataformas provinciales crezcan para que los populares sean débiles y tengan que gobernar con Vox. Una victoria de mañueco clara y contundente, como sucedió con Ayuso en Madrid, sería la peor noticia que podría recibir la Moncloa. El líder del PSOE es un superviviente que ha mostrado una capacidad de resistencia sin igual. Por ello, va quemando las etapas con la vista puesta en las elecciones de enero de 2024 y cuenta con la potencia propagandística del aparato gubernamental. De momento ha conseguido quemar a Díaz, que se había convertido en un incordio gracias al fervor desatado en la prensa de izquierdas, que la veían como el nuevo Magdi del populismo capaz de lograr lo que Pablo Iglesias malogró con su soberbia y egocentrismo.